No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer. Dime que has un pedido, si has olvidado y a mí querés. Entonces yo te propongo que me abres con sinceridad y conseguir poquito a poco que no tienes que estar sola, 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 nunca más. Sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti, solo quiero ayudarte, quiero guiarte, déjame a mí. Y entonces yo te propongo que me abres con sinceridad. Y conseguí poquito a poco que no pienses que estás sola, 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 nunca más. No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer. Dime que has un pedido, si has olvidado y a mí querés. Dime que has olvidado y a mí querés. Dime que has olvidado y a mí querés. Dime que has olvidado y a mí querés. Gracias por ver el video.